Hola amigos, soy Rafa Bonilla y estamos en Guitar Labs y hoy vamos a hablar de pedales. Me encantan los pedales, creo que es una de las cosas más fantásticas que te permiten explorar muchos sonidos de tu instrumento. También creo que es una forma muy interesante de explorar sonoridades que no sabías que te puede dar la guitarra. Soy un fan de los pedales de voz, los he usado toda mi vida y pues quiero que hablemos un poco hoy de un par de overdrives que de pronto no son muy conocidos, serían pues el OD3 que es un clásico de clásicos y de pronto no lo hemos tenido como tan en el radar. Y el otro pues es como el OS2 que es como el primito en la evolución de ese pedal se parecen mucho pero tienen aplicaciones un poquito distintas y la idea es que conversemos un poco de ellos, de lo que pueden hacer y que pues si ustedes quisieran probarlos pues vayan a las tiendas de Musical Cedar y los usen con su guitarra. En este caso pues quise tener un setup, es decir un conjunto de guitarra y amplificador que respete mucho el funcionamiento de los pedales. Entonces tengo una Gibson Les Paul estándar y un amplificador Twin Reverb. Este no es un clásico, esta es una reedición, es un amplificador nuevo y que pues nos va a dar una excelente plataforma de limpio, es decir de tono limpio y eso pues nos va a dejar escuchar realmente qué pasa con los pedales. Además de esto pues obviamente hay que empezar con que les quiero compartir que yo traté de hacer este video antes y no lo pude hacer porque teníamos un problema de ruido muy grande al comparar los pedales de ganancia en las condiciones en las que lo quisimos hacer y nos dimos cuenta que valía la pena hablar de la importancia de tener una buena fuente para alimentar tus pedales. Entonces cortesía a desear tenemos también esta batería que es una batería de pedales la LBL5 que pues nos ha permitido poner en funcionamiento nuestro comparador y los pedales sin ningún tipo de ruido y pues si no es más empecemos. Entonces el pedal cuando yo espiche este botón y se apague esta esta luz va a poner en funcionamiento alguno de los pedales en este caso está el de la izquierda pero si lo vuelvo a espichar va a estar en limpio y ahora con este botón podemos cambiar la asignación de escuchar este pedal puede escuchar este pedal al hacerlo en tiempo real vamos a poder comparar el sonido con el mismo acorte sin desconectar ninguno de los pedales y esta es una gran ventaja porque nos deja escuchar y comparar entonces vamos a empezar con una progresión de acordes muy sencilla en língua y vamos a empezar con el pedal overdrive o D3 la aplicación de un overdrive es muy interesante porque le agrega rango dinámico a tu instrumento entonces si tú tienes una buena plataforma de limpio y tu guitarra suena muy bien y quieres como empujar más pero no quieres tener como distorsión y algo sino simplemente como esa esa voz rasgada este tipo de pedal lo permite hacer muy bien y te das cuenta que esa forma de resonar del instrumento esa ganancia adicional que casi se vuelve un feedback le da un encanto le da una una sensación de poder a tu instrumento y por eso pues es tan común entre los guitaristas que tengamos overdrive me gusta hablar en estos términos para que quienes tienen la idea de aprender a tocar guitarra o ya lo están haciendo y quieran explorarlo puedan saber qué tipo de pedal pueden preguntar a veces tú llegas a la al anaquel de la tienda y hay 20 30 pedales y tú no sabes qué pedir entonces creo que este es un excelente pedal para iniciar por esa razón porque te da un como más botones del amplificador para que tú puedas tener más sonido cuáles son las aplicaciones generalmente me gusta mucho el tema de guitarra rítmica y algunos solos y eso es lo que pues vamos a tratar de explorar acá micrófono de arriba eso es lo que es un overdrive y porque este es tan legendario porque en todas las posiciones suena muy bien realmente es difícil no tener un buen sonido con este pedal en diferentes aplicaciones cuando me gusta cambiarlo cuando cambio de guitarra si tengo una guitarra de pronto con micrófonos de single como un Stratocaster pues entonces el botón del tono me va a ayudar a encontrar esa claridad que estoy buscando y pues de acuerdo a cada situación el pedal se comporta muy bien sin pedal con el pedal ahora pues la ventaja de poder utilizar este comparador es que nos va a dejar mirar cuál es la diferencia entre este overdrive y este tienen colores muy parecidos pero las perillas son un poco distintas y aquí pues quiero explicar qué permite cada uno para que cuando vayan a y se los encuentren pues puedan explorar y aprovechar lo que más ofrece cada circuito creo que este pedal es un pedal muy versátil reúne las características de un overdrive y de una distorsión les voy a mostrar más o menos en qué se diferencia esto una distorsión y por qué es interesante saber cuál de los dos quieres o por qué no ambos quiero ponerlos en el mismo volumen para que no tengamos como un engaño de loudness o de volumen y podamos escuchar realmente el tono la diferencia del sonido lo que está pasando mismos acordes y y entonces si se dieron cuenta este pedal tiene un poquito más de claridad como una mayor presencia y se pudo notar en el efecto de feedback que genera la guitarra entonces aquí es en donde quiero revelarles que el os2 es uno de los pedales de voz más versátiles e increíbles precisamente por esa característica porque te da mucha claridad sin ensuciarte el sonido como lo hacen a veces muchos pedales de distorsión entonces ahora te voy a explicar cómo funciona este pedal, este pedal tiene dos lados tiene un lado de overdrive y un lado de distorsión con este pedal en la medida en que nosotros vayamos pasando este botón a este lado este pedal se va a ir separando de lo que hacen como similares y va a irnos mostrando las características y el tono de una distorsión entonces Gracias. Si se dieron cuenta lo que acabé de hacer fue con un armónico y algo de feedback tratar de encontrar cómo interactuar el botón entre el color de overdrive y de distorsión del mismo pedal. Es decir, tiene un rango de ganancia más amplio y eso nos da también más claridad. A este pedal le favorecen mucho guitarras que tienen humbuckers o pastillas dobles, que puedan ser de pronto un poco roncas o amplificadores que no tengan mucha claridad. Este tipo de pedal les favorece inmensamente. Y esta perilla deja también, sin cambiar la característica fundamental de la guitarra, tener un poquito más de precisión en el tono. Ahora vamos a separar el pedal un poco de lo que hace el otro para que se sientan más distintos. Ahí le bajé el volumen para que no nos engañe. Pero si se dan cuenta las perillas son interactivas como los amplificadores. Una de las cosas fantásticas de estos diseños de voz es que las perillas, cuando tú subes una o la bajas, cambia el comportamiento del pedal y tú lo que haces es que compensas combinando las perillas como te pasa con tu amplificador. Es igual. Y eso hace que el pedal sea muy divertido y tenga muchísimas posibilidades. Y ahora empieza a pasar algo y es que psicológicamente en nuestro cerebro, venga, pero se parecían mucho los tonos de los pedales al principio. Y porque ahora están tan diferentes, porque cuando empiezas a mirar que hay un pedal que tiene mucha claridad, como este. Sientes de pronto que el pedal suena, sí, como alto, pero sin cuerpo. Y de pronto cuando estamos tocando solamente con la guitarra, eso no es muy deseable y tú quieras tener como el tono más llenito, más redondo, es lo que se llama, ¿cierto? Entonces te vas por el lado del overdrive. Pero cuando ya tienes al bajista y al teclista y empiezan a suceder una cantidad de cosas con la banda, o cuando empiezas a tocar de pronto acompañado de una pista o de una cosa en YouTube, que tú quieras como tocar encima o practicar, o cuando vas a tu clase y tu profesor toca contigo, sientes que el sonido que tenías en la casa no es el mismo que tienes en ese momento y sientes que es como muy alto y te incomodas. Y eso es porque precisamente el pedal de overdrive que tengas o de distorsión te puede permitir como cambiar ese rango y a veces estar en este tipo de frecuencias cuando suena como con mucha ganancia, pero con poco cuerpo. Puede ser algo muy deseable o si ya eres un músico que está grabando tus propias cosas o como músico profesional ya sabrás que un pedal que tenga un rango dinámico de ecualización más preciso, te va a dejar sonar mucho mejor en combinación con otros instrumentos. Entonces les quería mostrar un poco un par de overdrive que me parece que son fantásticos, muchos pedales boutique o de fabricantes americanos o ingleses buscan realmente emular esto con algún twist o con alguna pequeña modificación, pero finalmente todo se viene encontrando que estos circuitos son fundamentales, muchos de los discos que amamos fueron grabados con estos pedales, funcionan muy bien con amplificadores de tubos y los animo a que los prueben y exploren con ellos porque son realmente piezas de tono y de color muy divertidas y muy útiles para los que nos gusta la guitarra. Entonces ya con esto creo que hemos hablado bastante de los pedales de overdrive, los animo a que por favor si los quieren probar, si los quieren adquirir los pueden encontrar en la tienda de TMS Music.co o en las tiendas de Musical Cedar en todo el país. Desde aquí Rafa Bonilla en Guitar Labs y amor por la guitarra. Chao.